En educación se destinarán más de 18 millones de euros en la construcción de nuevos colegios e institutos, así como en la ampliación y renovación de distintas infraestructuras educativas. Además, también se van a ofertar 575 plazas de educación secundaria y se va a apostar por la formación profesional. También ponemos en marcha el Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática, los presupuestos que nos permitirán disponer de más personal docente. Destinamos un total de 860 millones de euros a este capítulo. Como novedad en el ámbito cultural se va a promover la lectura con un nuevo plan de fomento que contará con 500.000 euros para el 2020. El fomento de la lectura constituirá un núcleo fundamental de nuestra política cultural y continuaremos apoyando la mejora de las infraestructuras bibliotecarias en los municipios. Unos presupuestos que han sido objeto de críticas para el resto de los grupos parlamentarios. Hay que precisar unas líneas de estrategia claras, hay que saber cuándo y dónde se quiebran esas líneas y sobre todo qué medidas son necesarias para dar respuesta a esta situación. Se ha generado una algarada un poco exagerada que ha opacado también otros logros bastante importantes del acuerdo de los que no se está hablando. La ilegal censura instalada en nuestras aulas como moneda de cambio para aprobar estas maltrechas cuentas supone, entre otras muchas cosas, un hachazo para los derechos y libertades fundamentales de nuestros niños y jóvenes. Mientras la consejera comparece, pues tiene a la comunidad educativa totalmente en pie de guerra, como saben ustedes, por sus cesiones intolerables y retrógradas a la ultraderecha en el ámbito de la educación en nuestra región. Inversiones que según afirma la consejera son realistas y ambiciosas y cubren las necesidades tanto en educación como en cultura.